Vincho Castillo dijo que cuando se trata de crímenes transnacionales, los países involucrados deben de estudiar dónde es el mejor lugar para ser procesado el imputado y estar en la mejor disposición de colaborar. El comportamiento nuestro debe de ser conforme a la tónica de las convenciones. No trabajar con una visión miope y recortada de lo insular. Determinar esta estructura de crímenes, dónde se puede juzgar mejor. Si se puede juzgar allá porque parte de los hechos están allá y parte de los hechos están aquí. Entonces pienso que el gobierno va a entender lo que resulte más conveniente. Hubo una experiencia previa en el caso Quirino. Al cuestionársele sobre la medida de coerción contra Sami Dawar, explicó que fue una medida imprudente por parte de la Cámara. Uno viendo que hay cuatro o cinco asesinatos de elementos que de una forma u otra tenían relaciones con Agosto, lo que piensa es que tal vez fue una imprudencia darle la libertad bajo fianza, porque los jueces posiblemente no advirtieron los peligros a que puede estar expuesto el sujeto que quiere esa libertad. Para Telenoticias, Jenny Aquino.